¿A qué se deben las burbujas de aire o alveolos del interior del pan o del queso? Porque el zumo de uva o monstruo se convierte en vino o el vino en vinagre. Estos fenómenos químicos se conocen como fermentación. Las fermentaciones son transformaciones químicas llevadas a cabo por microorganismos, tanto los que están presentes en los alimentos o incorporados externamente, como es el caso de bacterias u hongos, en forma de levaduras, como la levadura natural o de panadería o prensada, y también levadura que podemos conseguir en formato de polvo, denominadas técnicamente saccharomyces cerevisiae. La fermentación ocurre en presencia de carbohidratos, como por ejemplo harinas. Las sustancias producidas por estos microorganismos y que efectivamente provocan fermentaciones se denominan fermentos. Los fermentos consumen carbohidratos como azúcar, almidón, glucosa y otros que están presentes en el medio, y excretan gas en forma de CO2 y alcohol, así como otras sustancias minoritarias. Podemos dividir las fermentaciones en dos grandes grupos, principales y secundarias. Cuando hablamos de principales, hablamos por ejemplo de la fermentación alcohólica, cuando la levadura saccharomyces cerevisiae consume los azúcares de la harina, la uva, los cereales, y excreta gas en forma de CO2 y alcohol, originando las fermentaciones en panes y bollería, vino, cerveza, alcoholes, etc. Cuando nos referimos a la fermentación láctica, es cuando las bacterias Streptococcus y Lactogacillus fermentan, es decir, transforman el carbohidrato lactosa en ácido láctico. Esto ocurre en quesos, yogures e incluso en embutidos. Otra de las fermentaciones principales sería la fermentación acética. Es una fermentación bacteriana ejecutada por la bacteria Cetobacter, que transforma el alcohol etílico del vino o de otros alcoholes como la sidra, en ácido acético en presencia de oxígeno. En cuanto a fermentaciones secundarias, vamos a explicar dos. La fermentación butílica, que es el resultado de la fermentación llevada a cabo por las bacterias Clostridium, que transforman el carbohidrato lactosa en ácido butílico y gas. Es el resultado de una mala conservación en grasas como por ejemplo la mantequilla, donde aparecen olores putridos y desagradables. Y luego tenemos la fermentación maloláctica, que es la fermentación secundaria del vino, donde las bacterias oenococcus transforman el ácido málico, sabor amargo y acre, en ácido láctico, más suave y agradable.